¿Qué es el Arroz de Algo Sport? También trajimos algunos más para mostrar porque independiente de los que se muestran en las recetas y que Dani explica cómo se conservan y cómo se trasladan, tienen mucha variedad, tienen de distintos tamaños, con distintas formas. En esta oportunidad también trajimos estos vasitos de telgopor, también que están muy buenos, bandejas de telgopor en tamaño rectangular chico, bandejas circulares. Entonces trajimos estos palitos que se utilizan para copetines, para picadas, los que usamos para los cumpleaños o para reuniones, algunas cucharitas, el famoso trípode que va en la pizza. Y bueno, algunos platos más, algunos descartables más, cuchillos, tenedores, bolsitas, todo modo de ejemplo, obviamente, porque en Algo Sport hay mucha más variedad de descartables. Como les decía recién, se los repito, Dani siempre los emplea para exhibirlos, para trasladarlos y nos cuenta cómo se pueden conservar los alimentos en los descartables. Y todos estos descartables, ustedes los pueden encontrar en Rivadavia 949 de la Ciudad de Crespo, en Algo Sport. Estamos con nuestro pollito en la cacerola, estaría bueno que vean la textura que tiene y el color que tiene esto. Por solo haberle puesto limón, cebollita, este verde que es el perejil y el apio, y por ahí tenemos unas piquitas rojas que es nuestro morrón. Me gustaría que ustedes pudieran apreciar la fragancia en este momento, el perfume que tiene esto. Puedo asegurar que el sabor de la carne blanca queda exquisito. Bueno, una vez que esto se siga haciendo, nosotros vamos a seguir con nuestro arroz, con nuestra guarnición. Lo voy a pasar a la hornalla de atrás. Le voy a poner mi ajito con mi morrón, el perejil, el cibulet, perdón. Esto tiene que levantar un poquito de una temperatura para poder incorporarle. El arroz, que habíamos ya salado y le habíamos puesto especias. Puede ser conditiza, puede ser pimienta negra, pimienta blanca, eso va en gusto, los condimentos. También le pueden poner un poquito de verde, orígano. A esto, cuando tiene esta temperatura, le agregamos el arroz. Lo vamos mezclando. Cosa que se impregne bien del aceite que le pusimos a la cacerola y se mezcle bien con el ajito, con todo lo que le agregamos. Yo creo que se aprecie cómo está y cómo va a quedar después. Esto es un paso. Una vez que esto esté calentito, le ponemos dos medidas de... Por una medida de arroz, son dos medidas de agua. Pero, ¿qué pasa? No se la ponemos todas juntas, se la vamos incorporando en dos veces. ¿Ustedes acuerdan que esta era la medida de arroz que habíamos puesto, no? Bueno, es la medida de agua que yo le voy a incorporar. Escuchen el ruidito. Esto es lo que tiene que hacer. Ese es el ruidito que tiene que hacer cuando uno le incorpora la primera cantidad de agua, que es la misma cantidad de arroz. O sea, les recuerdo, por cada cantidad de arroz, son dos de agua. Pero no se la incorporamos todas juntas. Se la incorporamos de a poco. Ahora es como que apagamos el calor de lo que veníamos revolviendo y mezclando, ya sea el aceite con el arroz, con todos los condimentos. Lo que hacemos, lo dejamos a cacerola tapada, la primer tanda de agua que le agregamos. Cuando hagamos, le pongamos la segunda, ya destapamos la olla. Pero cuando nos vamos a dar cuenta nosotros que necesitamos ya agregarle más, es cuando ya este agua ya esté consumida, ya la haya consumido el arroz, ya la haya absorbido. Entonces, al quedar casi sequito, le agregamos la otra tanda. La movemos un poquito con una cuchara de madera, lo dejamos a olla destapada y lo ponemos bien en el mínimo y nos vamos a dar cuenta enseguida. Cuando se terminó de absorber todo el líquido de la olla, es cuando nuestro arroz está listo. Y llegamos a la etapa final, Dani. Una preciosura como lo has presentado, realmente lo dejaste como un plato gourmet. Bueno, yo les había dicho a ustedes que cuando el arroz estuviera, ya habéis absorbido todo el líquido. Es el doble de la cantidad de arroz que le habíamos ingresado en dos veces a la olla. El arroz como que tiene una consistencia, queda como armadito, queda como durito. Entonces yo aproveché, con este moldecito, le voy agregando una cuchara y después le paso al ras y puedo formar, le doy como formita para servirlo, para que quede más pintoresco, para que quede más presentable. Queda realmente mucho más lindo. Mirá que uno es cuestión de servirlo, que quede como una pirámide, pero no es lo mismo, con algo tan simple. No, no, claro, es un detalle de presentación, inclusive rústico, porque lo importante es que se vea el grano de arroz que está a punto, a punto. No está ni pasado ni ardente, está a punto este arroz. Y si sabemos, si vemos, si apreciamos, están las lonjas acá de limón en el pollito, que se ha cristalizado, se ha cocido, pero que no se nota. Estaría bueno que se pudiera apreciar a través de la pantalla los perfumes que tiene este plato. Es muy sabroso, la verdad que es dentro de lo sabroso que para mí es sencillo también. Tiene sus complicaciones, es verdad. Pero es una cuestión de hábito también, de costumbre. Si uno lo empieza a hacer, no te digo seguido, pero lo hace de vez en cuando, es como que ya le va agarrando la mano y no lo ve tan dificultoso. Bien. Pero es una forma diferente de cocinar el arroz que queda muy, muy rico. Yo se los recomiendo y ya saben, cualquier cosita, cualquier duda, cualquier inquietud, alguna cosita que le haya quedado, que se olvidaron o tienen duda, pueden consultarme la página. Bien. Bueno, primero te voy a felicitar porque el plato no solamente es riquísimo, sino que es muy lindo a la vista. O sea que entra, bueno, para los que estamos presentes acá, entra por todos los sentidos, por la vista, por el olfato. Espato. Sí. Y además es sabrosísimo, ya lo vamos a disfrutar bien porque estuvimos por ahí probando un poquitito de unos excedentes que quedaron fuera de la presentación. Felicitarte por este plato, felicitarte por estar todos los jueves. Antes de que cuentes cómo la gente puede contactarse con vos, quiero felicitarte también por el lucete. Ah, bueno. Porque está siempre muy linda. Es importante. Comentarios de diamantes me dijeron qué paqueta que es. Así que, bueno, mucho tiene que ver con tu esencia, pero también te lukeás linda. Sí, pero vos sabés que es parte de también, está formado por muchos sentidos la cocina. Vos fíjate que el estar vestido con un atuendo adecuado, tener un delantal en nuestra cocina, hay como calor en esa cocina, hay como olorcito a comida. Bueno, en este caso, esta firma aporta este detalle glamoroso que yo trato de mostrar todos los jueves cuando estamos juntos, que la verdad que yo estoy habituada al delantal y me parece súper práctico, súper cómodo, inclusive también muy higiénico, muy higiénico. Este gorro es un gorro típico de cocinero, puede quedar lindo o no, pero es higiénico, es higiénico y también es estético, es glamour. La cocina también está, esto es glamour, esto es glamour. Toda la cocina está complementada con glamour, ¿no es cierto? Sin duda. Y queda como más cálido, más agradable, más lindo. Bien, agradecemos entonces a Roald que se encarga de brindarle a Dani el atuendo para que esté acorde a su profesión, cumpliendo las reglas sanitarias también y además aportándole la estética porque, bueno, la televisión es imagen, así que hace también a la imagen del programa. Agradecemos a Roald y le contamos a todas las personas que están viendo el micro que no solamente hay indumentaria para la parte gastronómica, sino que también tienen además para medicina, tienen para la docencia en general, para todas las profesiones y los oficios, para la gente que trabaja en talleres mecánicos, en frigoríficos, para la gente que trabaja en albañilería, bueno, en general, para las chicas que son secretarias y sobre todo tienen amplia variedad en lo que es el rubro de la medicina, claro está, sea para quinesiólogos, médicos o dontólogos, y tienen una parte también de ropa, de indumentaria en general para mujer que es muy bonita, así que los invito a que pasen por Roald, que está en Notos a Gemiler de la ciudad de Crespo y que todos los jueves le brinda a Daniela el atuendo en esta oportunidad, preciosísimo el atuendo, muchas gracias a la gente de Roald. Ahora sí Dani, para contactarse con vos, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, mis teléfonos 4954-105, el fijo y mi celular 155-043-017. Yo tengo un menú diario, tengo viendas diarias de lunes a sábado, también hago lunch, trabajo todo salado, así que cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan, pueden arrimarse mi negocio que está en Estrada 1210, esquina arriba Davia, o si no, se pueden contactar por teléfono, si no, en mi página. Bien. En mi página también están los platos y están todos mis menús, yo los subo a la página a diario, así que es muy fácil. Bien, aparte el nombre es súper original, ¿a quién se le ocurrió qué comemos? Y eso fue, había dos opciones, ¿cómo como o qué comemos? Y la verdad que me pareció más agradable, ¿qué comemos? Y es porque es la típica pregunta a la hora de decidir qué vamos a almorzar o qué vamos a cenar. Entonces, ¿qué comemos? Sí, cada vez que digo en casa a la hora que le pregunto a mi mamá qué comemos, es como que, bueno, me viene ya el típico. Claro, es para asociarlo justamente. ¿Qué comemos? Bueno, ¿qué comemos? Entonces ya saben que Dani, además de cocinar todos los jueves para nosotros y para ustedes, además de contarnos todo lo que ella sabe y impartir conocimientos y secretos a través de la televisión, está dispuesta a cocinar para ustedes y contratan sus servicios, así que, imagínate, comer todos los días comida hecha por Daniela, qué buenísimo. Ahora vamos a hacerles una sugerencia porque después de un buen plato riquísimo y sabroso de Dani, pueden disfrutar de un rico postre de panadería y confitería La Ideal. Panadería y confitería La Ideal está en el acceso Perón. Si ustedes vienen por la ruta 131, ingresan a la ciudad por el acceso Perón, van a poder encontrar, si vienen a mano derecha, un local que es una panadería y una confitería, ¿dónde pueden hallar? Les voy a contar qué es lo que hay. Facturas, bizcochos salados y dulces, pan, milhojas, tartas frutales, lemon pie, tarta de mousse de chocolate, tarta de ricota, pastafrolas de membrillo, batata y dulce de leche, tarta de coco, alfajores de maicena y de chocolate. En cuanto a las tartas multifrutales, pueden ser con durazno, ananá, kiwi, cerezas, frutillas, banana, quinotos y frambuesas. La dirección, como les dije, es Presidente Perón 585, el teléfono es 495 35 45. Los horarios de atención son de miércoles a viernes, de 8 a 12 horas y de 15.30 a 19.30. Los sábados de 8 a 12 y de 15.30 a 19.00, los domingos de 8 a 12.00 y por la tarde, a partir de las 15.30, churros. Qué ricos los churros para los domingos. El placer del sabor es lo que nos diferencia, dice la gente de panadería y confitería La Ideal, que nos acompaña con las sugerencias dulces para todas las recetas. Dani, gracias de nuevo, en serio de corazón. Nos encanta tenerte, trabajar con vos, que los jueves tengas esto tan colorido y sabroso para presentarle a nuestra audiencia. Y tenés idea qué es lo que vamos a comer la semana, qué comemos la semana que viene. ¿Qué comemos la semana que viene? La semana que viene vamos a hacer una polentita rellena. Buenísimo. Ahora que está frío, que estamos de vacaciones, vamos a hacer un platito que es sencillo. Bien. Es sencillo y es distinto. Es una forma diferente de comer polenta. Bueno, entonces el jueves que viene un nuevo micro imperdible. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, el placer es mío y los esperamos el jueves que viene. Bueno, muy bien, seguimos con el programa.